Le agradezco mucho a Juan Manuel Cucineri que se haya acercado a los estudios de Beo Santa Fe. Está con nosotros. Cucineri, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a vos por invitarme. La verdad que cuando yo conozco a algún funcionario hace mucho tiempo y le dije Juan Manuel o Juanma, como que se me queda enganchado. Está bien. Sin perjuicio de que eso no significa que sea una charla respetuosa. Por supuesto. A Busato le digo Kiko y a veces nos agarramos peor que si nos dijéramos Leandro y Héctor. No, Héctor. Desde ya que uno siempre acepta el debate y la discusión y descuenta que en nuestro caso es en esos termos. No puedo dejar de preguntarte por algo que ya venís opinando. Tu rol de vocería incluso porque te corresponde hacerlo desde la gestión provincial. El anuncio del pago del bono a los estatales, a los estatales nacionales, bajar ese mandato a las provincias, anunciado por el candidato a presidente Massa y al mismo tiempo ministro de Economía. Cómo esto repercute, porque también deben ser alcanzadas las empresas, así como repercute en la pequeña pyme de 5 empleados o en el grupo Barcore que tiene miles de empleados. Obviamente ahí hay alguna asimetría que hay que tener en cuenta, entre otras asimetrías que seguramente hay que tener en cuenta a la hora de poder llevar adelante este tipo de medidas que puedan morigerar el impacto de la inflación en el bolsillo del laburante, pero que al mismo tiempo lo ves del lado del empresario o de los estados y está bastante dificultoso. Yo quiero preguntarte por Santa Fe, porque de La Rioja opinarán los de La Rioja y los de Entre Ríos opinarán sobre su realidad, pero en Santa Fe, ¿por qué se decidió no adherir a esta situación? En realidad no es no adherir. Lo que dijimos de Santa Fe, inclusive lo conversé con la Ministra de Trabajo de la Nación, es que tenemos un acuerdo paritario en marcha, empezamos mañana a pagar el acuerdo paritario. Ese acuerdo paritario tiene dos características, un piso superior a los 30.000 pesos, un piso superior a los 30.000 pesos y además tiene cláusula gatillo, es decir, que si la inflación se desborda en el primer periodo, nosotros ajustamos automáticamente, ya lo hicimos en el primer semestre. De manera tal que allí, digamos, esa voluntad que el Gobierno Nacional expresa a través de medidas económicas que van directamente a los ingresos de la gente, nosotros en Santa Fe la tenemos expresada a través del acuerdo paritario. Y otra cosa, digo, lo estoy diciendo yo, digamos, que en representación del Gobierno, si se quiere, pero vos habrás visto, Héctor, que de los gremios que negocian en la paritaria provincial no hubo planteos porque ellos negociaron el acuerdo paritario, lo negociaron con un esquema de inflación alta, e insistieron mucho con respetar un esquema de inflación alta, e introdujeron cláusulas o pactaron cláusulas que tienen que ver con garantizar que no se pierda frente a la inflación. Entonces, el escenario que tenemos en Santa Fe es un escenario que la voluntad del Gobierno Nacional está cubierta por la paritaria provincial y creo que vamos a funcionar bien en ese sentido. Y yendo a la actividad privada, que es el otro tópico que vos estás tocando. El Gobierno Nacional centralmente lo que hace es introducir una suma fija, o bono más concretamente, porque no es una suma que se extienda en el tiempo, sino que opera en dos meses, con articulación paritaria. Es decir, que esa suma es absorbible por las negociaciones que tengan en los distintos sectores, en un contexto en que en la Argentina la paritaria está abierta en todos los sectores todo el tiempo. Con inflación alta, acuerdos trimestrales, en general eso es lo que se da, y en prácticamente todos los sectores hay una paritaria dando vuelta. O sea que no es un plus por afuera de la negociación paritaria. Es un plus que opera si la paritaria no previó nada o si previó menos. Correcto. Entonces, esto ya pasó, ya pasó. Y cuando pasó también hubo voces, no lo vamos a poder pagar, no se va a pagar. Y después no tuvimos niveles de conflictividad. En primer lugar, porque creo que va a haber entendimientos, en general va a haber entendimiento entre trabajadores y empresas. Ya pasó, ya pasó lo mismo. Creo que no vamos a asistir a un esquema de conflictividad con esto por esa misma articulación con la paritaria que tiene. Y porque aparte uno va testeando. Una cosa son los titulares de los diarios que presagian normalmente en este tipo de cosas. Presagian, digo, en el sentido de que ponen sobre el titular las voces más críticas, pero después en la realidad sucede otra cosa. No es la primera vez que se introduce una suma fija. Y no tuvimos conflictividad en las veces anteriores. ¿Y por qué no vamos a tener conflictividad? O vamos a tener una conflictividad mínima, si se quiere. Porque tiene articulación paritaria, porque para las microempresas opera un crédito fiscal que permite absorber el 100% de estas sumas. Y porque en la gran empresa el costo salarial y de carga de seguridad social no es el costo más importante. Entonces, creo que no me voy a equivocar con esto. Ojalá que no me equivoque con esto. Pero recurriendo a la experiencia y viendo cómo funcionan este tipo de cosas, creo que va a ser una cuestión que va a funcionar tranquilamente en el sector privado. Hoy hay un fenómeno, no de hoy, sino podríamos ponerlo desde el 2016, 2017, corazón de la gestión de Macri, se extiende en el tiempo en la gestión de Fernández, se profundiza durante la pandemia. Hay un fenómeno que no veíamos desde los 90. Una pareja de asalariados en blanco, con un poquito de antigüedad, ambos juntan una platita que no les permite trascender el umbral o que se crean abajo del umbral de pobres. Yo sé que en la provincia de Santa Fe probablemente esto tenga sus bemoles, su vuelta de rosca, probablemente esté un poquito mejor, pero en el trazo grueso está pasando eso. Bueno, en el trazo grueso lo que pasa en la Argentina es lo siguiente. Vos tuviste un golpe al salario muy fuerte que se dio en los años 2018 y 2019. Años 2018 y 2019 el salario formal perdió en la Argentina un 20% en el poder adquisitivo respecto de lo que era en el 2015. Año 2020 de la pandemia perdió uno o dos puntos más. 2021 y 2022 se ubicó uno o dos puntos arriba el salario formal de la inflación. ¿Esto qué significa? Que en un esquema de inflación alta con ese golpe tan fuerte que recibieron los salarios en el poder adquisitivo tengamos una cuestión relacionada con ingresos insuficientes y ese es un dato real y hay que hacerse cargo de ese dato. Yo esto lo vengo diciendo no de ahora. Recuerdo que en el año 2021 yo ya planteaba que uno de los desafíos pendientes que tenía la Argentina era mejorar los ingresos de los trabajadores. Y creo que hay margen y hay instrumentos para mejorar el ingreso de los trabajadores. Las paritarias desde ya. ¿Pero por qué hay margen económico? Porque nosotros asistimos después de la pandemia a crecimiento del PBI en el año 2021 del 10% y en el año 2022 del 5%. Ese crecimiento no fue a los trabajadores. Ese crecimiento quedó principalmente en el sector propietario o en el sector empresario. Y yo creo que ahí hay que trabajar. Yo sé que es difícil trabajarlo con niveles inflacionarios como estos pero es ahí donde está el desafío. Yo creo que la Argentina está en condiciones de mejorar los ingresos de los trabajadores y los ingresos en general de la población con los instrumentos que se disponen y con el marco que uno cree que es el más razonable para hacerlo. porque si uno a mí me pregunta ¿hay un problema con ingresos? Sí, hay un problema con ingresos. Pero paralelamente ¿qué tuvimos? También tuvimos crecimiento del empleo en todo este tiempo en Santa Fe 34 meses consecutivos de crecimiento del empleo formal. Tuvimos mayores empresas... ¿Es empleo como está desagregado? ¿Es empleo formal en relación de dependencia? ¿O es el contapropista? No, ese es empleo formal en relación de dependencia. La gestión en la gestión de Perotti 35.000 empleos formales en el sector privado más que en el 2019 con pandemia y con seguida. Entonces ¿qué digo? Los ingresos es lo que está pendiente. Se generó empleo hay una cuestión de ingresos que está pendiente y hay que seguir generando más de empleo. Yo no creo Héctor en las recetas que ya se aplicaron que destruyeron empleo y destruyeron empresas. Porque durante la gestión anterior durante la gestión del gobierno de Macri se destruyó empleo y se destruyeron empresas. Entonces sé que hay un malestar de la población relacionada con esto que vos decís con los ingresos sé que es una cuestión que hay que resolver ahora no lo vamos a resolver con recetas que van en sentido contrario a resolver la cuestión de los trabajadores. Y esto lo digo sin campaña del miedo sin nada que se le parezca es puro análisis digamos las recetas que proponen desde la oposición son recetas que aplicadas tuvieron estas consecuencias digamos. Yo sé que hay deudas pendientes con el esquema que se plantea hoy en la Argentina particularmente en Santa Fe donde tenemos un seguimiento y estamos muy cerca de la gente de la producción y del trabajo y creo que este es el camino a desandar para mejorar lo pendiente. No creo que volviendo a recetas que ya dieron un resultado que lo conocimos vayamos a solucionar los ingresos de la población en general. También no tenía previsto preguntártelo y planteártelo también hay una secuencia de una película probablemente 89 hasta la actualidad si no querés irte a un lugar tan tan trágico como la IPER 2001 a la actualidad en donde la política tradicional progresista de buenas intenciones de inclusión de declamación no se encuentra hoy esos 20 años después 20 y piquitos años después a todos nosotros yo me incluyo también desde el discurso periodístico una situación calamitosa 50% de pobreza la plata que no alcanza hay que rascar la olla las persianas que se cierran bueno vos lo ves todos los días como debés pelear el minuto a minuto una paritaria o que una empresa pueda tener un insumo más un insumo menos eso también un poco es la consecuencia de las soluciones que aparecen que están a la vuelta de la esquina que nos preocupan que nos afectan que nos parecen barbaridades que nos parecen un retorno a esos 90 que heredamos y que nos hicieron tanto daño pero también está lo otro Juan a ver yo digamos sigo en la línea que te planteaba Héctor ¿cuál fue el resultado de acciones económicas que se llevaron a cabo en la Argentina hasta el 2001? ¿Hubo estabilidad? es cierto había estabilidad económica no había inflación sostenida por el valor de la moneda con endeudamiento con distintos instrumentos que tenían que ver con eso pero el resultado de eso fue que antes no existía un 30% de la población excluida que es el 30% que hoy todavía tenemos de la población excluida en aquel momento estalló porque encima no había planes no había absolutamente no había colchón social no había ningún colchón social y estalló entonces en parte esa receta se quiere replicar entre el 2015 y el 2019 primero más lavado primero con un esquema más lavado y después con un esquema más más definido en ese sentido sobre los sobre los últimos años cuando la crisis apretaba con una gran apuesta a la timba bueno y otra vez nosotros tuvimos destrucción de empleo de manera considerable y tuvimos también destrucción de empresas hoy cuál es el conflicto central que tenemos y que yo lo veo en la cartera laboral y también hay una acción muy decidida desde desarrollo social para la otra cuestión que estás planteando vos de la de la cuestión de la pobreza hoy el conflicto central que tenemos no tiene que ver con despidos masivos ni con suspensiones masivas tiene que ver con ingresos centralmente tiene que ver con ingresos y esa es la cuestión que hay que solucionar y esa es la cuestión que hay que poner sobre la mesa sin bajar la inflación es muy difícil solucionarla y es difícil solucionar también el tema de la pobreza y en las dos cuestiones es el mismo indicador el que da vuelta porque la pobreza no se mide por condiciones estructurales la pobreza se mide centralmente por ingresos esa es la medición con lo cual es un dato que si baja la inflación mejora automáticamente el nivel de ingreso de los trabajadores y también mejora los índices de pobreza y de índice y el acceso a bienes a los bienes y otra cosa más la Argentina estalló con acciones que no contemplaban lo social nosotros acá atravesamos una pandemia Héctor y lo duro de la pandemia lógicamente además de la cuestión sanitaria era todos adentro ¿cuál era la preocupación central? ¿qué hace el que el que se gana la plata con el día a día si tiene que estar encerrado? era la preocupación central y fue una una cuarentena si se quiere o un aislamiento bastante prolongado en la Argentina y en Santa Fe en particular ahora hay redes de contención hubo redes de contención si no hubiera estallado Héctor la gente sin comer estalla y ahora ahora lo mismo estos pseudo saqueos que se plantearon en 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 algunos lugares de la Argentina en algunos lugares de Santa Fe en algunos lugares de Rosario está claro que no fueron saqueos de gente que que iba a buscar comida o que o que iba por una cuestión social profunda no estaba motivada por el hambre no era famérico entonces digo es cierto que hay una cuestión de ingresos y es cierto que es una cuestión que tiene mucha relación con los niveles inflacionarios que tenemos pero también hay que decir que hay una red de contención para lo social y que en el ámbito del empleo formal hay negociación y hay permanente hoy diría prácticamente permanentemente abierta la negociación colectiva que no alcance y que es un desafío pendiente es así que desde el espacio político al que uno pertenece lo plantea de esa forma y sabe que hay que solucionarlo y tiene un camino para hacerlo también es cierto lo que yo no creo es que esto tenga solución volviendo a otras recetas que ya probamos ese es mi pensamiento lógicamente uno no no se cree Héctor dueño de la verdad ni mucho menos digamos y está sometido a discusión pero trato de analizarlo en función de situaciones empíricas de cosas que vivimos y yo creo que la Argentina va a salir y tiene grandes posibilidades de salir el año que viene no vamos a tener sequía el año que viene vamos a tener ingreso de dólares hoy se están notando y mucho los 20 mil millones de dólares que aporta el campo el año que viene vamos a tener ahorro por la energía que va a ser producido ahorro por la energía por exportación de gas por exportación de petróleo digo vamos a estar en un escenario diferente está en nosotros saber cómo aprovechamos eso si vamos a apostar a la producción si vamos a apostar al trabajo o si vamos a apostar a esquemas que tienen que ver más que nada con otros o con otras situaciones que ya vivimos en la Argentina te quiero hacer este último razonamiento venimos charlando acá muy brevemente sobre las consecuencias de los 90 por todos conocidas por lo menos por los que tenemos somos contemporáneos como vos y yo cuando advertís que los representantes económicos frente al fondo de mi ley son Roque Fernández Carlos Rodríguez los que llevaron adelante ese proceso de sostener la paridad dólar-peso a base de mucho endeudamiento exterior con la consecuencia que tuvo eso en las economías hacia adentro estás al tanto de lo que se viene opinando de un lado y del otro que pasaría así en una situación X ahí Balotage y se llegan a la final por decirlo de algún modo este o aquel hoy a Perotti lo escuchamos decir que su razonamiento es bueno yo no quiero volver al pasado de Macri y por lo tonto he puesto lo nuevo a la novedad que es mi ley vos tenés una opinión de esto a ver en principio yo creo que al Balotage va a llegar masa creo que el Balotage va a ser mi ley masa no me planteo cuestiones contra digamos hipotéticas porque no sucedieron tampoco soy intérprete del del gobernador de la provincia que que él tiene su su opinión y después hizo una una explicación si lo que creo que de alguna manera él quiso graficar en esa en esa expresión de que justamente de esto que estamos hablando no quiero volver no quiero volver a lo que probé y fracasó yo le agrego lo de mi ley no estuvo es lo nuevo aparece como representando inclusive creo yo más el voto bronca o el voto insatisfecho porque los ingresos no no alcanzan pero si soy consciente yo estoy convencido de que la receta que trae es parecida a la que a la que proporciona junto por el cambio digamos es la misma receta que proporciona junto por el cambio creo en ese sentido que no vamos a estar en un escenario en el cual tengamos que decidir entre la libertad avanza y juntos por el cambio creo que el escenario que se va a plantear en la Argentina es el de un balotaje en el que estén mi ley y masa y sin duda como lo hicimos hasta ahora vamos a estar apoyando más hay una ambulatilla que se dice mucho en tribunales cuando recibe una respuesta de este tipo hábil declarante no eso es lo que yo pienso digamos la verdad que no no quiero opinar sobre una hipótesis que creo que no va a suceder gracias por haber venido Juan Manuel gracias a vos Héctor gracias